Estamos yendo de Letonia a Lituania para continuar este viaje de cuatro días, tres países. Entonces, aquí nuestro amigo Josep, que es el viajero montañero y tiene cosas que explicarnos, así que para distraernos de este viaje pues vamos a ir hablando un poquito, ¿no? Bueno, aquí el chaval lleva a los mismos países que yo, o sea que ha viajado bastante y lo que pasa es que tiene una particularidad que a mí me gusta mucho y es que en muchos de esos países que ha visitado, pues sube a montañas que la verdad es que ojalá pudiéramos subir los seres normales. Y entonces pues tiene estas experiencias que vamos a preguntarle por varias cosas. O sea, siempre he tenido curiosidad por saber qué equipaje tenéis que llevar para subir a estas montañas, ¿no? Bueno, como la montaña es un complemento al viaje, pues lógicamente hay que complementar la maleta con un material específico, claro. Bueno, depende del tipo de escalado o de ascensión, pues habrá que llevar una serie de material pesado como son trampones, pioler, cuerdas, arneses, ropa específica de abrigo, calzado adecuado, etcétera, etcétera. Eso pues significa siempre añadido al equipaje del Brot Damaban. Él y yo igual nos vamos a Irán el año que viene. Y entonces pues vamos a hacer un viaje normal a Irán de 15 días viviendo varias ciudades y el tío este cogerá y durante 3 días, 3 o 4 días, me desaparecerá, yo me quedaré por ahí y él se subirá a una montaña. O sea que en un viaje normal tú te escaras una montaña entre comillas normal. ¿Qué equipaje has de llevar? Es mi complemento. O sea, vas a llevar el equipaje que llevamos nosotros más ese otro. Exactamente, es además el complemento de material específico de montaña. Lo que pasa es que muchas veces, para no exceder las dimensiones y el peso, pues tengo que contactar con agencias locales y alquilar según qué material. Ah, vale. Eso también es importante porque todo pesa. Un viaje de 15 a 20 días a Irán, eso comporta mucha ropa, muchas cosas personales. Si a más a más se le añadir el material específico de montaña, podemos volver a meter en peso. O sea que alquilas en destino a parias. Normalmente no, normalmente no, porque yo consigo que la equipación de montaña es muy, muy personal, menos para mí, consigo que para la medida de montaña, es un tema muy personal. Calzado, cuerdas, es un tema muy personal. ¿Y qué alquilarías entonces? Podríamos sacar por ejemplo el material pesado, un piulet, podemos alquilar unos grampones, que eso realmente no tiene mayor importancia. Pero una cuerda es muy importante. Una cuerda es... Una confianza en ella. Claro, claro, a saber una cuerda de alquiler, qué usa de esa cuerda, porque una cuerda tiene una vida útil. Entonces eso sería ya poner en riesgo mi integridad física. Bueno, pues llevo mi cuerda. Después la ropa, por eso es muy importante. La ropa calcetines, plumones, ropa interior térmica. Eso, un alquilar ropa usada, bien, bien, aparte de según qué país es. Entonces si tú, toda esa ropa que vas a llevar al viaje normal que vas a hacer, más esta ropa específica, todo esto, ¿es algún equipaje excepcional o lo vas a embarcar en este? Bueno, suele llevar el mismo equipaje, correctísimo. Suele llevar un petate de 20 a 25 kilos, donde ahí pondré una ropa mayor o no. O sea, no tenías un extra. No, y después cuando llevo un equipaje de mano, una mochila, pues donde llevo las cosas que pueda subir la camina más personal. Y el petate este, el petate de 20 a 25 kilos, ¿este cómo es este petate? Su petate, una marca conocida de montaña y petates diferentes de diferentes marcas, son petates de material tipo neopreno, de material muy cool. Tipo una mochila grande, hay mochila, bolsa grande. Que se puede arrastrar, se puede tirar desde un cuarto piso, se puede pasar por un trench, se hace falta, son casi indestructibles, y ellos te permiten llevar todo el material, incluso subir hasta campo base, depende del tipo de extensión que vayas a hacer. Es un material de un uso muy polivalente, hasta llevarlo, lógicamente llevar la ropa de vestir a diario. Y al embarcarlo no dices nada, no dices material. No, 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 es un tipo de maleta de equipaje curioso, de hecho la gente lo mira mucho, pero se sale de lo usual, no es la típica maleta, no es la típica musculiaje. Pero no te ponen ningún tipo de... No ponen... Lo que alguna vez, quizás por el peso, me han puesto la etiqueta de peak. Peak heavy. Heavy, es decir, material pesado, ¿no? Quizás porque... Hostia, qué guapo, ¿no? Heavy, que te pongan heavy. Sí, te pongan heavy. A él y yo nos gusta esta música y tal. Y no falta en la montaña de Apolo. ¿Este tío es heavy? No, lógicamente en la montaña meto dispositivo móvil con mis cascos, no falta para las horas previas al ascenso, realmente... Hay un poquito del Zeppelin en el pico, ¿no? No, que flipes, Felipe. Bueno, además la ropa que te llevas allí para la montaña luego la utilizas para resolver el viaje. Piense que según que viajes, por ejemplo, si hablamos de destinos como África, Asia, no vas a la última vestida, no vas a la moda, no vas a la italiana. Pantanos de trekking, calzado de trekking y ese material te sirve pues para vista en los diferentes ciudades y sitios y para ir a la montaña, lógicamente. Después está la ropa más específica de altura, los plumones y todo eso, que eso quizá lo elmasa más, pues el resto es compartible. E incluso más te diré si va a salir en invierno en la propia capital, hace un frío molar, te irán, es una ciudad que puede llegar a 10, 15 a más o 0. El plumón también te será necesario, o sea, que es decir, que incluso ese material puedes utilizarlo durante el viaje. Tampoco es una ropa que llave mucho la atención. No, no, es una ropa que puedes utilizar para llevar por Barcelona, es un plumón que venden en cualquier centro comercial y para pasear, pues lo hacen en el invierno. Muchas veces es el mismo material. Habrá cuatro cosas específicas, ropa interior más técnica, pero el material solo es el mismo, así que lo que te ha gustado. Tienes calzado, así que quizás algo más específico, bota rígida, que eso para andar sería quizás incómodo, eso sí que es más específico para la montaña, pero el resto es prácticamente muy similar. Madre mía, yo ya me imagino, o sea, mi equipaje que tuviera que llevar, o sea, ya no me caben los gaches que llevo y ropa y tal, y encima llevar para subir a una montaña. Muchos viajes y muchas montañas. La experiencia hemos hecho. Debes prescindir de muchas otras cosas. Debes prescindir de muchas otras cosas. Y si estamos dos días sin cambiar los calzoncillos, dos días sin cambiar los calzoncillos, no pasa nada. Eso lo cortaremos luego, porque si no va a quedar. Y si nos manchamos los pantalones, no manchamos los pantalones, Héctor. No pasa nada. No pasa nada. Hay que sacar esa faceta hippie, que yo creo que todos tenemos. Además, como te ponen heavy, pues más o menos ya dicen, hippie, heavy, ¿no? Bueno, a ti te ponen hippie. Mira, está. Piense de heavy. Vale.